Bien, vamos a continuar ahora con Alto Ocampo González. Él es profesor de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso, Universidad de las Américas en Santiago Centro, Universidad de los Leones también en Institutos Pedagógicos. Es profesor de Educación Básica, licenciado en Educación, tiene un máster en Política Educativa, así como en Lingüística Aplicada. Es estudiante del máster en Literación de Personas con Discapacidad y candidato a doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de su país. Director del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, ha publicado más de 40 artículos en revistas internacionales justamente sobre este punto de inclusión. Y bueno, ha dado un intento por seguir y abrir campos en este punto y esta tarea bien difícil de la inclusión. Recibamos con fuertes aplausos a Alto Ocampo González. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Lo escuchan? ¡Bien! Pónganse de pie porque les noto un poco como la energía baja. Voy a introducir las notas temáticas que tienen que ver con más bien la inclusión y cómo damos respuestas desde allí a la lectura. Entonces, vamos a... Ustedes, yo no tengo más brazos, pero entonces van a tomar energía desde arriba lo más alto posible. y ahora sí, no es más que poder. Tírese, tírese. Y ahora va acá. Entonces, otra vez. Tomamos aire. Tomamos aire que podamos. Y botamos. Mano adelante. Ya. Tomamos aire y la apretamos. Y botamos. Otra vez. Y ahora sí, botamos y nos sentamos. Bueno, antes de partir, y no sé si voy a tener un tiempo para explicar todo lo que quiero compartirles, un poco contarles que lo que yo hoy día voy a hacer no es hablarles de la lectura propiamente tal. Voy a partir de un primer momento hablando de la inclusión, los desafíos, y luego les voy a explicar algunas normas cómo hacer que un texto, en el texto, en el escrito, pueda ser un poco más comprensible por aquellos grupos de nuestra sociedad que tienen alguna discapacidad o que sabiendo leer no logran comprender lo que leen. Pero quiero que antes de partir entendamos que la inclusión no tiene que ver con la discapacidad. La inclusión tiene que ver de alguna u otra manera con todos nosotros los que estamos aquí. Lamentablemente hemos entendido en nuestra región, en Latinoamérica, que la inclusión es solamente para la discapacidad y eso muchas veces genera nuevas formas también de exclusión social. ¿Bien? ¿Si me ayuda Samuel? Por favor. Entonces, como les decía, bueno, lo dividí en tres partes. Primero, quiero que revisemos los fundamentos de hablar de la educación inclusiva para luego pasar a la fácil lectura y la democracia lectora que viene de ahí del país de Elena y que nos hace un aporte relevante. Y finalmente, ver este concepto que yo creo que ustedes lo conocen, que es la neurodidáctica, que hoy día está bien en boga. Entonces, aproximarnos a ver cómo podemos relacionar lectura y neurodidáctica. ¿Les parece? Bien. ¿Me ayuda Samuel, por favor? En general, siempre cito a Rolf Steiner, fundador del Movimiento de la Antroposofía, porque él dice que las ideas reformadoras de nuestra época solamente podrán ser fecundas y prácticas si se basan en esa exploración de la naturaleza humana. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy día, por más que tengamos miles de reformas educativas, por más que queramos cambios, seguimos apegados al sistema tradicional. Y hoy día tenemos nuevos estudiantes en nuestras universidades, en nuestros colegios, nuevas personas y la efectividad de las propuestas educativas solo van a ser posibles en la medida en que exploremos lo que hay dentro de nosotros el ser humano. ¿Sí? Y un poco nos centramos a veces en los resultados. Entonces, eso nos quiere decir Steiner. Avancemos, por favor. ¿La otra? ¿Se fue en la otra, por favor? Ahí sí. A ver, antes de partir, si yo les pregunto a ustedes ¿qué es la educación inclusiva? ¿Me podrían responder eso? ¿Qué sería la inclusión? Yo sé que están tímidos hoy día. ¿Qué sería la inclusión? ¿Cómo? Muy bien. ¿Quién más me puede ayudar? ¿Qué más puede ser la inclusión? Se participe, mayores posibilidades de participación. ¿Alguien más? ¿Por ahí acá? Que están como más tímidos. ¿Qué me podrían decir? ¿Qué es la inclusión, chiquillos? Muy bien. Aceptación. Muchas gracias. A ver, en general yo quiero partir diciendo que la educación inclusiva no tiene que ver con una nueva educación especial. ¿Ya? Y lamentablemente nosotros en todos los países de Latinoamérica hemos planteado una nueva educación especial. Por lo tanto, de alguna u otra manera, la política, la orientación pública, la orientación didáctica, imponen el modelo tradicional de la educación especial, basado en adaptaciones del currículum, baterías, pedagógica, a través de un lenguaje más justo, más equitativo y más actualizado. Pero eso implica una actualización de la educación especial. En términos concretos, tiene que ver con lo que usted decía, profesor. Tiene que ver con dar respuesta a la heterogeneidad de los ciudadanos que hoy día estamos aquí. Entonces, cuando en la educación inclusiva nosotros hablamos de lo heterogéneo, nos estamos refiriendo al fundamento psicológico, a cómo aprender, que todos aprendemos de forma diferente. Y también implica rescatar la diversidad que está presente en el ser humano, que hoy día es el fundamento antropológico. ¿Por qué digo esto? Porque todos los documentos técnicos entienden la diversidad como parte de la normalidad, ¿no es verdad? Parte de lo raro. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la gente diversa, entramos a hablar de estos que están los normales y están los diferentes. Por lo menos en mi país, ese es el discurso que hay en materia de educación inclusiva. Y es súper perverso. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de educación intercultural, y que me parece muy bien la propuesta que ustedes han hecho, que la profesora ha explicado, pero lo intercultural siempre es como que demarca la etnia. Y no olvidamos que todos aquí tenemos distintas culturas, hay un encuentro de culturas. Entonces, también son miradas que habría que empezar a mirar. Entonces, de alguna u otra manera, la inclusión, más que ser un sueño, una cuestión equitativa, es una transformación que depende de una mecánica de poder. Yo decido si te incluyo, yo decido si tú eres parte de esto. Y de alguna u otra manera, como bien dice ahí, para entender la inclusión, hay que entender la mecánica de la exclusión, es decir, cómo se genera la exclusión educativa hoy día. Y cómo afecta a la vida de cada uno de nosotros. Si me ayuda, Samuel, por favor. En términos concretos, las preguntas serían incluidos en qué tendrían que estar estos estudiantes. ¿Excluidos de qué? ¿Excluidos por quién? Son preguntas que serían importantes que nos pudiéramos hacer sobre todo en el campo de nuestro trabajo como educador. La siguiente, por favor. Entonces, como dice Royer S. Lee, y un poco para que entendamos el propósito, es que la educación inclusiva apela a nuestra capacidad de reconocer y comprender la mecánica de la exclusión. Es decir, qué genera esto que vamos quedando afuera de la situación. Y nos invita a trabajar poco a poco hacia nuestra propia reconstrucción. Y la de nuevos enfoques, porque hoy día, por más que tengamos millones de propuestas educativas, la educación sigue estando en el siglo XVIII. Y seguimos funcionando en esa lógica. Y eso no quiere decir que nosotros como educadores no hagamos nuestro mejor esfuerzo, pero de alguna u otra manera el sistema se impone en todo eso. Y por lo tanto, la inclusión lo que hoy día hace por lo menos es venir a actualizar todas estas dimensiones de la educación. El jurídico, la didáctica, etc. Y no centrarnos en la discapacidad, porque eso sería reducir, en el tema, ¿sí? Ni en la necesidad educativa especial. Es que les pasamos a poner otro nombre más bien. La siguiente, por favor. Entonces, un poco para que entendamos cómo esto evolucionó, tenemos que el único que tiene un paradigma claro sería la educación especial, que surge a partir de la discapacidad, ¿no es verdad? Con una visión terapéutica. Sin embargo, después, en Latinoamérica empiezan a aparecer otros enfoques que son de base europea, como las pedagogías y las diferencias, que lo único que hacen es darme cuenta que hay otro que existe, ¿sí? Pero que está invisibilizado. Luego aparece el enfoque en la inclusión a mediados de los 70 en Reino Unido, pero nosotros en Latinoamérica llegan los 90, bajo el lenguaje de la integración, igual discapacidad. Y el tema de la diversidad sigue entendiendo la diversidad como lo opuesto, no como algo inherente al ser humano. Entonces, cuando se habla en las políticas educativas de educar a la diversidad, se habla de educar a la indígena, educar al discapacitado, educar al cabrón que tiene problemas de aprendizaje, a esa población. Y no olvidamos de rescatar que es una propiedad inherente al ser humano. Y el enfoque de educación para todos no es un enfoque, es una orientación que surge después de estos foros de estas reuniones mundiales. Por lo tanto, aquí, por más que la gente quiera pensar que son paradigmas, el único paradigma es la educación especial. Lo demás son propuestas que hoy día no tienen desarrollo coherente con lo que nos toca vivir y con sus fundamentos teóricos. Samuel, por favor. Entonces, un poco para aclarar y ya pasar a la fácil lectura, es que podríamos decir que los currículums tenemos medidas específicas, extendidas, diversificadas y abarcativas. Es decir, podríamos clasificar las medidas, las estrategias de hacer el currículum en esas cuatro formas. Un poco que las voy a explicar ahora de forma más detallada. La próxima, por favor. La próxima, por favor, Samuel. Miren, las medidas específicas corresponden a todas las que surgen en la educación especial. Por ejemplo, los currículos diferenciados, los currículos integrados, todas las que responden a una educación a una discapacidad. Y son de base psicopedagógica, muchas veces. Es decir, responden a un tipo de neuroestudio. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Samuel. Gracias. En cambio, cuando nosotros entramos a entender esto desde la escuela regular o desde un espacio de mayor equidad, nos podemos dar cuenta que hay propuestas específicas como las adaptaciones curriculares, pero que surgen muchas veces dentro del contexto regular. Y desde ahí se propone hoy día la flexibilización del currículo, el diseño universal de aprendizaje, la personalización de la enseñanza y la co-enseñanza o la co-educación donde el profe de aula regular trabaja en paralelo con el profe de especialista. Sin embargo, hasta ahí tenemos una educación especial actualizada, pero si pensamos en un currículo inclusivo no hay propuestas latinoamericanas de eso. La siguiente, por favor. Y para cerrar esta primera parte me gustaría que pensaran un poquito lo siguiente. En general nosotros tendemos a pensar que la inclusión es para un grupo de discapacidad, pero si lo pensamos desde la mayor amplitud podríamos darnos cuenta de que hay márgenes dentro de la escuela que son simbólicos y que muchas veces uno lo habita. Cuando están en clase matemática por ejemplo, yo era remano para las matemáticas entonces habité los márgenes de las clases de matemáticas y no el centro. Es decir, en los márgenes del sistema educativo habitarían los estudiantes que tienen alguna problemática individual, los que no tienen el apoyo de sus familias, los que tienen el TDA, etc. Incluso cualquiera de nosotros. El tema, y les dejo la pregunta, es cómo nos sacamos del margen y nos ponemos acá en el centro justamente para darle un proceso educativo más óptimo, más oportuno a lo que ellos necesitan desde ese punto de vista. Y dentro de eso la política educativa siempre se ha centrado en la accesibilidad. ¿Qué quiere decir que algo sea accesible? ¿Qué quiere decir que algo sea accesible en la escuela? Que sea para todos, ¿verdad? Sin embargo, como bien ustedes dicen, lo accesible dice relación con el derecho a la educación. Abro la puerta a la escuela y que todos se metan a él. Sin embargo, la aceptabilidad, que es la cuarta categoría de los derechos, nos dice, ojo, abra la puerta, pero tenga condiciones institucionales, pedagógicas, curriculares, didácticas, para que eso sea posible. Y es ahí donde un poco estamos fallando en nuestros países. No es por la falta de intención nuestra, sino que son otras condiciones antes que se sobrepuelvan. Y dentro de esto, de una estrategia de aceptabilidad para bajar el derecho, es donde surge lo de la fácil lectura. La siguiente, por favor. Les pregunto así, ¿alguien escuchaba el concepto de fácil lectura? ¿No? ¿Duelen? Sí. ¿Alguien más lo ha podido escuchar? ¿Qué se imaginan cuando escuchan que algo sea fácil de leer? Que sea sencillo. Muy bien. ¿Qué más puede ser algo que sea fácil de leer? que todos lo puedan entender? Muy bien. ¿Alguien más me ayuda, por favor? Que sea... que sea dinámico. Muy bien. Bueno, de alguna u otra manera. y las imágenes y las imágenes que están ahí nos permiten complementar lo que ustedes dicen. Es decir, plantear la lectura de múltiples maneras. Pero la invitación que les hago antes de explicar esto es que ya no diremos de que yo lector soy el que tengo el problema, sino que nos centremos en el texto, en el escrito. Y que el escrito muchas veces es el que genera la dificultad. Lo que son los sustantivos, los verbos, todo lo que tiene que ver con las comas, dónde pongo el punto, es verdad. El tema de la micro y la macroestructura. La siguiente. Entonces, miren, la fácil lectura surge a finales de los 70 en un roma. Y se caracteriza con ese símbolo que está aquí, que es el azul. Que es fácil lectura. ¿Cómo es? Fácil lectura. Muy bien. Y se trata un poco de hacer un derecho, se entiende la lectura como un derecho democrático. Y en Latinoamérica nosotros, por ser algo tan sincrético, este derecho siempre ha sido de unos y de unos muchos han quedado relegados a este derecho. Y esto no estoy diciendo leer en la literatura, sino que estamos en leer el periódico, los contratos laborales, que es a través del texto jurídico que uno se constituye como ciudadano real. Porque todos los textos que en la escuela nosotros enseñamos son de alguna u otra manera instrumentalizadores, ayudan a lograr la lectura. Pero no se constituyen como ciudadano no activo. Entonces, entender un contrato laboral para una persona en situación de discapacidad e ejercer su derecho. O un inmigrante que no hable en español. Entonces, de alguna u otra manera, la fácil lectura responde al artículo 2701 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que dice que todas las personas tenemos que disfrutar de las artes, la cultura y la información. Siguiente, por favor. Samuel, la próxima. Muy bien. Entonces, dentro de eso lo que se busca es reducir las barreras lingüísticas, es decir, eliminar todos aquellos componentes del texto escrito que pueden generar dificultades de comprensión. Y para eso un poco se parte la necesidad de replantear el enfoque, dejar de pensar que el niño es joven al que tiene la dificultad, sino que más bien esto está en cómo el texto ha sido elaborado. ¿Podemos revisar el video 1, por favor? La electrofacia es una forma de acercar la lectura a personas que tienen dificultades lectoras o de comprensión lectora. No es un método para leerse, sino un formato en el que están descritas las cosas, de forma que, bueno, las personas con dificultades lectoras pueden volver a recuperar el gusto por la lectura, utilizarlo como herramienta de aprendizaje. Personas mayores, personas inigrantes, discapacidad intelectual, gente que tiene trastornos del aprendizaje, bueno, se calcula que un 30% de la comunicación puede tener estas dificultades. La lectura fácil Euskadi nace, pues, hace en el medio como una entidad de referencia para promover el concepto de la lectura fácil aquí, en Euskadi. Ya se empieza a conocer bastante el concepto y ya, bueno, pues, los materiales también ya se han puesto a disposición de colectivos que puedan disfrutarlos y se están impulsando muchos clubs de lectura fácil que es una de las herramientas más importantes para llegar a este público y hacerles disfrutar de la lectura. Estoy muy a gusto aquí aprendiendo a leer porque en un país no tengo estudios y me gusta mucho. Y estoy aprendiendo a leer antes me costaba mucho para expresarme o para... hay palabras que tampoco no entiendo y estoy aprendiendo poco a poco y estoy muy a gusto. Me voy a apuntar porque me gusta leer aunque me gusta un poco pero me gusta leer y saber muchas historias del libro por eso me gusta leer. Así que lo vamos leyendo y vamos compartiendo de la lectura discutiendo de lo que trata entonces palabras también misteriosas y nerviosas que no conoces la vemos por siempre. Estamos intentando con que empiecen las bibliotecas con espacios públicos que se abren a nuevos usuarios porque la gente con dificultades lectoras normalmente roba las bibliotecas de manera que los clubs empiezan en las bibliotecas pero luego continúan haciéndose en las entidades o en las asociaciones donde están estos colectivos. Empoderar a estas personas a ver que son capaces de leer de acabarse un libro de compartir una historia con otras personas que las puede conocer o no y bueno, pues entre todos disfrutar del placer de leer porque leer es un placer pero también es un derecho. entonces como ahí aparecían no aparecían personas con discapacidad aparecían personas como nosotros que por distintas razones no estaban logrando comprender lo que tenían y la fácil lectura eso es lo que buscan es un método de adaptación en una metodología que está en construcción no podemos decir que es un método más viene una metodología que está en construcción y lo que busca es adaptar ciertos textos al perfil lingüístico de cada persona y cognitivo estamos en la próxima por fin entonces la pregunta sería ¿qué es la fácil lectura? y ahora la respondemos la próxima ahí disculpen lo escolarizante pero si pueden anotar este concepto dice que la fácil lectura se aplica a los libros y a los materiales de lectura escritos bajo unas normas que son internacionalmente reconocidas y con especial cuidado para que puedan ser leídos y entendidos por personas que tienen dificultades de comprensión lectora por lo tanto no esboza ciertas normas como hacer que el texto sea más sencillo pero la pregunta que nosotros que yo comparto con la profesión es cómo lo adecuamos al perfil lingüístico y comunicativo de cada comunidad de cada realidad escolar y justamente y haciendo una mediación entre los mundos y los intereses de cada lector la siguiente ¿qué es fácil lectura y qué no es? la próxima bueno es una metodología en construcción si bien surge en los 70 pero tiene tiene un desarrollo bien lento en cómo se ha ido desarrollando el lingüísticamente porque la IFLA propone cómo adaptar las letras los colores las imágenes pero descuida el texto y hay un grupo con el que nosotros hemos trabajado en Chile y compartido alguna idea que el grupo Juan Facil Lectura y que ellos tienen un trabajo más sobre lo lingüístico que a nosotros nos parece más serio más que estar pensando en la imagen en el tipo de letra porque se dirige al texto es una adaptación de los componentes lingüísticos y discursivos por lo tanto tenemos que clavicar ahí en la gramática en el discurso en la ortografía etcétera siempre que nosotros adaptemos un texto de fácil lectura no es crear un texto nuevo tampoco es hacer un resumen es mantener la idea del actor tan como fueron creadas y su ideología es decir hay que mantener eso solamente se facilita el discurso y la imagen que siempre se llamaría para texto la imagen tendría que comunicar por sí sola el contenido de lo que está escrito es decir con mirar esta imagen nosotros ya el niño el joven el adulto la abuelita tendría que entender de qué se está hablando la siguiente por favor entonces si ustedes se fijan aparecen inmigrantes etcétera y es lo que yo ya decía no es crear un nuevo texto no es hacer un resumen no es traducir un texto ahí bueno ahí estamos en discusiones con la traductología porque la llaman también mediación ¿ya? y que no se centra solamente para las personas personas con discapacidad ya eso hay que tenerlo presente ¿sí? que cualquiera de nosotros yo soy profe de metodología de investigación y todos los que hemos cursado ese ramo siempre es muy difícil entender los textos de investigación educativa entonces también se podría hacer cierta adaptación la siguiente Samuel por favor entonces ¿cómo adaptar un texto? si me da el tiempo lo voy a tratar de explicar la siguiente entonces miren y un poco agradeciendo a los nuevos enfoques de la lectura con el enfoque interactivo Vanes un poco plantea la necesidad de que el problema de la comprensión de la lectura ¿por qué no puede ser estandarizado? porque cada persona de las que estamos acá entendemos algo de forma distinta a partir de nuestros esquemas cognitivos previos de nuestros preconceptos de nuestras experiencias por lo tanto yo no puedo medir de forma estandarizada la comprensión desde el punto de vista cualitativo de cómo se representa porque nuestros mundos son distintos ¿no es verdad? ya es un poco los enfoques actuales hablan del texto del contexto y del lector no desde la visión tradicional donde hay un texto y hay un lector sino que además le ponen una situación como esta la siguiente entonces en un primer momento si nosotros queremos hacer esta adaptación tendríamos que identificar ¿qué es nuestro lector? ¿cuáles son sus gustos y intereses? es decir ¿cuál es su comportamiento lector? ¿qué lee? porque uno como profe piensa que los estudiantes no leen nada y en general si uno nos metís a la cartera a la mochila al bolso nos daríamos cuenta que tienen brindos de otros textos que no son la literatura oficializada que nosotros le damos en el colegio entonces también hay que entrar a repensar los soportes las temáticas que hoy día están emergiendo ¿ya? también saber cuál es su comportamiento lector cómo es su competencia lectora que ahí Elena la especializaba para explicar ese concepto y un poco también entender su competencia cognitiva es decir cómo es su acto mental sus funciones cognitivas para aprender la siguiente por favor entonces y dentro de eso existirían cuatro pasos para hacer la adaptación en un primer paso sería planificar en un segundo paso modificar el texto escrito luego hacer la adaptación de las imágenes y revisar esta adaptación sin embargo si ustedes se fijan en el paso dos contempla tres dimensiones contempla la dimensión del méxico palabras de alta frecuencia de mayor recurrencia de mayor uso la gramática y la complejidad del discurso es decir que en fácil lectura un texto tiene que tener por oración quince palabras como máximo para facilitar el acceso al léxico de línea controlada lo experto la siguiente por favor y esas son las características más importantes para hacer una adaptación por ejemplo utilizar un lenguaje sencillo y directo evitar conceptos abstractos utilizar mayormente voz activa o utilizar oraciones cortas de máximo quince palabras los números se escriben en arábico no así tres en un ordinal utilizar la misma palabra durante casi todo el texto utilizar un lenguaje siempre desde lo positivo un lenguaje sencillo y directo que ayuda bastante en el tema de los estudiantes que a veces no manejan la lengua el español como lengua materna o los estudiantes con alguna dificultad en el aprendizaje en esos casos o la población selecta que serían los abuelos o sea ¿qué está pasando con ellos? la siguiente por favor y ahí tenemos un cuadro un poco que si no era el tiempo me gustaría explicarlo mejor pero si no después alguien me puede preguntar lo conversamos pero un poco es para que se den cuenta que para hacer la adaptación primero hay que ir subrayando y marcando aquellas ideas que son las más fundamentales dentro del texto y aquí lo que se hace no es destruir el texto sino que reducir aquellas ideas que no facilitan la comprensión porque a veces el autor plantea mucho en un párrafo y no dice mucho entonces también hay que ir sacando eso y la idea es un poco llegar a la comprensión y por qué se mezcla con la neurodidáctica porque para lograr la comprensión desde la heterogeneidad hay que entender cómo funciona el lóbulo frontal y desde ahí la imaginación y que eso un poco está a veces ausente porque pensando que lo único que nosotros tenemos como homo sapiens sapiens que somos monos más de pila de alguna u otra manera es que tenemos un lóbulo frontal que es el que nos da la creatividad la autoregulación y la emoción y después entender cómo eso se conecta con mi cerebro ejecutivo con mi cerebro cognitivo emocional la siguiente por favor y ahí tendríamos un formato más o menos de un texto de fácil lectura se fijan el fondo siempre blanco con letras de accesibilidad también en Roma no Arial en 12 o en 16 el paratexto que tendría que ser lo más lo más real a lo que se está escuchando se está leyendo perdón y están estos casilleros en general por ejemplo se va marcando aquí se pone una palabra que dentro del texto no puede ser irreemplazable dentro del Quijote Hidalgo tiene que estar en el Quijote de la marcha pero Hidalgo también es un apellido y lo más importante es que Hidalgo por lo menos hoy día es un apellido en mi país no es una persona de la realeza entonces el niño va a entender siempre que a lo mejor está hablando de un apellido y ese cuadrito el glosario se ocupa para contextualizar ese significado de esa palabra la siguiente la próxima por favor entonces ahí tendríamos por ejemplo algunas adaptaciones del Quijote como se hicieron con un paratexto sencillo bueno el glosario y la cantidad de palabras y la complejidad del discurso 15 por oración la siguiente la próxima y ahí tenemos algunos textos que bueno tengo solamente este catálogo donde aparecen en su mayoría libros mexicanos y españoles pero si alguien quiere revisar libros que están adaptados ya en fácil lectura entonces voy terminando y ahí tienen una serie para ir viendo cómo se va presentando el paratexto el texto la próxima porfa y también acá un poco para los niveles de alfabetización inicial que se coloca el texto simplificado pero además se le coloca la acción entonces se dice el chivo corrió y sale corriendo después bajó la escalera y le ponen bajando la escalera es decir ir atacando todas las vías de acceso al aprendizaje ojo que la neurociencia ha comprobado que no no hay resultados empíricos para educar a partir de los estilos de aprendizaje es decir la investigación neurocientífica ha dicho que no es real que si educamos a partir de los estilos de aprendizaje consigamos mejores aprendizaje y la siguiente porque ya me tengo que bajar la siguiente y ahí viene lo bueno los pollitos la idea es que rompamos el cascarón y hablamos las cosas próxima y bueno me quedo pendiente del tema de la neurodiástica pero lo podemos conversar en otra oportunidad espero que mi presentación le haya en todo caso sintetizar esa parte final un poco la neurodiástica surge la necesidad de dar respuestas específicas o mejor dicho optimizar los procesos cerebrales para aprender nosotros siempre decimos cuáles son los procesos cognitivos que voy a educar esta vez no es decir cómo optimizo ciertas regiones del cerebro primero cómo logro la autoregulación emocional para después lograr por ejemplo la comprensión etc es decir lo neuro parece que hoy día está súper de moda pero olvidémonos de estudiar el encéfalo sino que veamos a la persona como yo decía su naturaleza humana si me ayudan por favor con la siguiente entonces lo importante sería entender que el cerebro humano entiende la información a partir de dominios y la modularidad cuando Gartner propuso la teoría de las inteligencias múltiples él dijo la información se procesa a través de dominios de áreas específicas que hay en el cerebro por eso el currículum de lenguaje matemática etc pero la modularidad son las conexiones que van surgiendo a través de en estas redes cerebrales siguiente y con esto aquí sintetiza todo en general se dice que si nosotros enfrentamos las personas a nuevos desafíos van a tener mayores redes neuronales ¿no es cierto? pero si yo a los estudiantes no les pongo un desafío después de Chess VIA la investigación neurocientífica ha comprobado que esas redes neuronales desaparecen por lo tanto es constante los espirales de desafíos que yo tengo que plantear y por eso es que se habla de plasticidad cerebral positiva porque en general la gente piensa que el cerebro es plástico y que crece y entonces por ejemplo uno tiene plasticidad cerebral positiva cuando se siente bien cuando tiene un buen autoestima cuando es capaz de estar en cordialidad con los demás pero también muchas clases pueden generar plasticidad negativa cuando el estudiante se siente desvalorado se siente poca cosa no se siente considerada la experiencia de aprendizaje entonces ¿qué es lo que pasa? lo negativo come las redes neuronales y lo positivo las tira más fuerte entonces desde ahí Gatte le hablo un poco de las experiencias cristalizantes es decir ¿qué estrategias qué acciones dentro de las que yo hago como profe ayudan a potenciar a la persona y las paralizantes son las que le cierran la puerta a la inteligencia es decir no, cállate ¿me entienden? es como lo típico y que todos nosotros lo hemos vivido son un poco profe no es lo que eso sea ni malo ni bueno pero hay que pensar en que el cerebro del ser humano si el cerebro crece en un tono inseguro va a ser una persona agresiva que se va a defender constantemente frente a la sociedad y de eso tenemos una sociedad súper insalda y no pasa solamente en el Perú pasa en todo el mundo porque tendremos un tiempo planetario y no sé lo último Samuel la próxima por favor y los neurotransmisores que deberíamos considerar en una experiencia de aprendizaje dopamina es decir la que me dice ya me da la motivación perdón la norepinefrina la que me da la motivación y digo ya lo voy a hacer después la dopamina el impulso y la serotonina es la que dice uff ya entré el trabajo ahora me voy para casa esa sensación de paz me la da la serotonina entonces sería importante a lo mejor entender cómo integrar esto en la planificación en otras instancias para poder dar respuesta a lo mejor un poco más oportuna a los cerebros de nuestros estudiantes espero haberles contribuido en algo y muchas gracias por estar aquí compartiendo lo que he podido aprender un aplauso a los profesores de Ale nos mencionaba el cerebro lector y sobre todo que la lectura no es innata sino es aprendida y desde ya si entendíamos de que la lectura es aprendida es un proceso totalmente complejo y como decía Ana Lucía acá simplemente cuando uno aprende cambian las estructuras neuronales por eso cuando ustedes terminen de salir de este congreso ya no van a ser los mismos no seremos los mismos de todas maneras por la plasticidad cerebral que tenemos vamos a hacer cambios neuronales muy bien vamos a reivitar a que comparta la mesa a nuestra gran María Elena perdón Elena de Pilar quien a pesar de las dificultades y del estado de salud en el que se encuentran nos va a acompañar de todas maneras con esta clase esta conferencia magistral vamos a recibir con fuertes aplausos a Elena Tibal Jiménez Pérez de España es la presidenta de la asociación española de compresión lectora licenciada en filología hispánica por la universidad de Málaga doctora en lengua española también cuenta con diversos másteres relacionados con las TICS arquitectura en redes promoción de la lectura gestión emprendedora de la lectura también es responsable de los espacios de fomento de la lectura y comprensión lectora en cadena de ser Andalucía y la opinión de Málaga es miembro del observatorio Andaluz de la lectura así como también miembro del grupo de investigación de lingua y ha publicado numerosos artículos e investigación sobre la lectura comprensión lectora y en reconocidas revistas científicas nacionales e internacionales actualmente dirige la revista científica investigaciones sobre lectura indexada en directorios de prestigio y ha sido coordinadora general en varios congresos internacionales y virtuales el último el segundo congreso internacional virtual de educación lectora que en su primera edición obtuvo decenas de miles de visitas únicas recibamos con fortes aplausos a Elena de Kirchner y Mélis Pérez de España ante todo gracias a la organización por haberme invitado a Nati porque tiene corazón de oro recibir este honor de ser conjuntamente con Aldo elegidos para ser dignos espero portadores de esta medalla ser miembros de la Asociación Internacional de Producción de la Lectura y lo llevaré con orgullo y espero estar a la altura voy a retomar un poco lo que ha comentado mi compañero Aldo en cuestión de él dice neuroidáctica en cuestión de lectura también se habla de neurolingüística y es muy importante porque tenemos dos cosas que vamos a diferenciar de entrada antes de pasar a a explicar que es la la comprensión y la competencia lectora pero no tenemos lectura leer eso que le dedicamos tanto tiempo a ver como lo hacemos para que los niños lean los padres lean los profesores lean leer leer es la forma natural de entrenar la comprensión lectora está demostrado por multitud de artículos científicos y no se entiende un fomento de la lectura que no vaya enfocado justamente a a la lectura como herramienta para comprender lo que se lee tenemos un dato importante Finlandia siempre tiramos de Finlandia porque bueno son los que mejor puntúan en competencia lectora al igual que Corea pero Corea tiene otros métodos enseñanzas es bastante menos ortodoso y sin embargo nos centramos en Finlandia porque la renta entre comillas per cápita más alta de libros por habitante la tiene Finlandia como país tiene integrada en su cultura la lectura no entiende que un alumno un profesor o los padres no lea forman parte de su cultura en la lectura entonces de forma evidente contemplamos que ellos mismos son los que mejores puntúan en competencia lectora pero ¿qué pasa con la competencia lectora? la competencia lectora es un arma de doble filo ¿por qué? la competencia lectora ¿cómo se mide? pues desde un punto de vista internacional tenemos los informes que salen con la OCDE los informes PISA que conocemos todos enfocados para niños de 15 años que estén escolarizados hay otros estudios como por ejemplo los informes PIRS que también tratan la competencia lectora de hecho se centran solo en competencia lectora recordemos que PISA también toca las matemáticas y demás y mide a niños escolarizados de primaria entonces ahí se complementan entre uno y otro más o menos van por las mismas líneas tienen las mismas directrices ahora las vamos a ver someramente para que tengamos una composición de igual cómo funciona este tipo de evaluación ¿qué es lo que ocurre con la competencia lectora? hay muchísimos estudios que se preguntan si estos informes realmente PISA PIRS están evaluando de forma objetiva lo que es la competencia lectora porque como bien ha comentado ella ¿cómo vas a evaluar la competencia lectora como se hace que yo las he estado revisando con el plan nacional español los textos que se están intentando generalizar de tal forma que es inviable que una persona de España Andalucía y Cataluña pueda contestar de la misma forma a una serie de textos que ellos quieren implementar alguna de las maneras para que sean genéricos ¿cómo vamos a evaluar la competencia lectora en Loreto? si cada hay me han dicho ocho en total hay cuarenta y siete en toda Perú pero allí hay veintidós ¿no? es inviable totalmente atender a las directrices PISA si se quiere evaluar de forma objetiva la competencia lectora en el 2000 Alemania salió muy mal parada en las pruebas PISA y tomaron desde el gobierno rápidamente cartas en el asunto ¿esto cómo va? ¿esto qué ha pasado? ¿aquí cómo que hemos quedado nosotros en la línea? ¿qué es lo que ha fallado? pues mira han fallado estos centros que hay en concreto en este tipo de preguntas porque ya veréis se han categorizado las preguntas en literales inferenciales valorativas todo está perfectamente determinado y bueno pues han fallado en las inferenciales han fallado estos centros y ¿qué vamos a hacer? se gastaron el dinero no en fomentar la lectura se gastaron el dinero en hacer que esos alumnos que habían fallado en esos centros educativos que tenían peor puntuación hicieran y rehicieran y volvieran a hacer textos de lectura en concreto con preguntas prisas en las que habían fallado a la siguiente edición evidentemente salieron por encima de la media ¿están mejorando tu competencia electoral? ¿o están haciendo trampas? entre comillas entonces leer como forma natural de comprender lo que se lee es la base fundamental es donde nosotros tenemos que aspirar el fomento de la lectura como arma educativa para evitar el fracaso escolar los niños que leen los porcentajes de abandono escolar son bastante más bajos que los niños que no leen como forma de cultura evidentemente también está demostrado que hay en los sitios donde la lectura está implementada o en proceso de implementarse las cotas de violencia bajan entonces si ya sabemos que la lectura aporta un montón de beneficios lo que tendríamos que preguntarnos quizá no es tanto hacer planes de lectura sino ir a la cuestión ¿qué es lo que necesitan los alumnos? le hemos preguntado a los alumnos ¿tú por qué no lees? ¿tú qué quieres? ¿qué necesitas para leer? ¿por qué no te motiva leer? ¿dónde puedo buscar esa motivación? eso sería lo importante vamos a pasar por favor a ver tres pruebas de evaluación de la competencia lectora de evaluación y una de entrenamiento también PISA PIRS la que os he comentado nosotros estamos desarrollando una que es básicamente un refriquillo entre comillas de PISA y PIRS pero que se hace a través de internet y valora una cuestión que no valora mi PISA ni PIRS porque las herramientas evidentemente sobre papel no lo permiten ¿cuánto tiempo dedican los alumnos a leer ese texto? ¿y cuántas veces tienen que comprobar un dato o ir a un fragmento en concreto de ese texto? todo eso las dificultades donde están que eso sería positivo para desarrollar herramientas de fácil lectura se miden en el tecle es una herramienta que está ahora mismo en proceso de desarrollo porque tanto con Aldo como con Nati espero poder también llegar a la elidiosincrasia del idioma que habláis aquí claro evidentemente bueno definición y relación de comprensión lectora y competencia lectora ¿cómo se evalúa? más entrena que brevemente ya os he hecho una breve estancelada las TIC porque el tecle es un programa informático basado en base de datos en MySQL PH Miami y bueno que estos sistemas son los que están implantados internacionalmente y ¿qué es el tecle o ya en última instancia que es el tecle y cómo funciona? por favor bueno definiciones de comprensión lectora nos vamos a encontrar muchísimas y es bastante contradictorio porque durante el proceso de mi tesis estudié las definiciones de comprensión lectora y me encontré que la mayoría de los científicos que se dedicamos justamente a este tema pasaron del concepto comprensión lectora en los años 80-90 en los años 1000 a partir de que PISA diera su definición de competencia lectora empiezan a utilizar competencia lectora pero de forma arbitraria en ningún momento nadie ha dicho bueno pues esto es esta cosa esto es esta otra esto es una relación esto para qué sirve nada y vamos a partir de las definiciones de la OCDE que es los encargados de hacer los informes PISA y también de PIRS de qué es la la comprensión lectora bueno competencia lectora según ellos ellos no en ningún momento tocaron el término competencia lectora competencia lectora según la organización para la cooperación y el desarrollo económico OCDE entidad responsable en forma PISA es la capacidad individual para comprender utilizar y analizar textos inscritos con el fin de lograr sus objetivos personales desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar plenamente en la sociedad ojo ahí hay algo que falla y hasta que no se han dado cuenta ahora van a estar revisando la definición y qué hay del autor ahí no dice nada del autor comprender un texto algo tendrá que ver con el autor ¿no? porque al fin y al cabo es un acto comunicativo en el que el emisor ha querido decir algo PASO por favor para los responsables del estudio PIRS la competencia lectora es la capacidad de comprender y usar aquellas formas de lenguaje escrito requeridas por la sociedad o valoradas por la persona igualmente tampoco tiene en cuenta al autor que condensa un poco lo que dice PISA porque PIRS va un poco a las espaldas de lo que va diciendo PISA lo va matizando pero al fin y al cabo en base prácticamente es un PASO por favor nosotros hemos hecho una definición de una cosa y otra cosa comprensión lectora por un lado y comprensión lectora por otro porque no son la misma cosa la comprensión lectora es la capacidad de un ser humano de entender lo más objetivamente posible lo que un autor ha querido decir con su texto el autor es imprescindible porque el autor es el que ha querido transmitir a través de ese texto algo unos conocimientos una información o simplemente que quiera que interactuemos lo que sea pero es el autor el que manda la competencia lectora es la habilidad de cada ser humano de utilizar su comprensión lectora como comprende esos textos de forma útil en la sociedad que le rodea hay una gran diferencia porque la comprensión lectora se basa justamente en el texto aunque tenga en cuenta el autor y demás y la competencia lectora entra ya a tocar pues la inteligencia emocional como ha dicho algo la relación que cada uno tenga dentro de la sociedad y por ejemplo pongamos un texto de competencia lectora tú estás justificando tu competencia lectora cuando coges un mapa e intentas llegar a algún sitio estás cogiendo un texto discontinuo ya veremos ahora pisa divida entre continuo discontinuo y demás estamos cogiendo un texto discontinuo y estamos intentando utilizar esa formación de forma útil en la sociedad sin embargo la comprensión electoral se pararía en el escalón de saber qué es lo que pone ese papel ¿me explico? digamos que la competencia lectora requiere la participación del lector que haga algo que esté haciendo incluso el análisis de un texto con una intención con un motivo quizá para hacer un examen y pasar a una prueba no sabemos la realidad es muy muy frida y muy variada pero siempre el texto con punto de referencia cuando se está intentando entenderlo es comprensión lectora y cuando se está intentando comprenderlo para hacer algo con él para llevar a algún sitio para saber cómo me tengo que tomar con una medicina y no me tengo que tomar claro evidentemente eso es la competencia de hecho un pasito más adelante de esta manera la comprensión lectora es el hecho o extracto dependiente de la capacitación individual de cada persona es decir va a depender de qué idioma maneje de qué vocabulario tenga de qué acervo cultural va a depender de una serie de circunstancias concretas propias del individuo y la competencia lectora la materialización concreta llevada a cabo de independencia de la relación del individuo con la sociedad es decir la forma práctica de la comprensión lectora la competencia lectora es la forma práctica de la comprensión lectora así la comprensión lectora el real comprensión es un concepto abarcado por otro más amplio que es la competencia lectora real real interés en esta línea la comprensión lectora está ligada más al individuo que al entorno y a sus capacidades intelectuales o emocionales que se regulan o su perfil psicológico mientras que la competencia lectora añade más peso que la comprensión a barreras pragmáticas como la socialización la inteligencia social o la inteligencia ejecutiva y ahí entra formada parte del cerebro de la neurolingüística porque como ya sabéis tanto el cociente intelectual como la inteligencia emocional todo en esta vida se manipula es decir una persona nace con un cociente intelectual X porque nosotros venimos programados con las genéticas y la carga que nos toca por tu madre por tu madre lo que sea pues yo soy muy lista porque mi madre tal o me soy muy trope porque mi padre mal por lo que sea ¿no? esa carga genética se ve digamos matizada por cómo se desarrolla la vida de un músico humano por ejemplo si alguien con capacidades altas capacidades o inteligencias múltiples que se le dice como sinónimo no desarrolla esas capacidades durante la etapa escolar las pierde eso lo sabemos igualmente la inteligencia emocional si no la utilizamos porque la función ejecutiva de la inteligencia emocional es muy importante no es solamente saber qué hay que hacer sino hacerlo si no se digamos entrena entre comillas también se pierde y todo lo contrario si nosotros tenemos una inteligencia emocional que bueno esto a cierto punto es precaria porque no va a ser socializar de una forma en concreto se puede entrenar se puede entrenar la inteligencia emocional se puede entrenar el cociente intelectual y se puede entrenar evidentemente en la competencia electoral la comprensión electoral y protección la competencia electoral se entrenan leyendo como he dicho antes la forma natural y ya está más que demostrado a través de los reiterativos informes PISA que salen anunciando en un completillo los resultados cada cuatro años nos estamos dando cuenta que los parámetros que ellos están pidiendo nosotros también lo hemos hecho en la asociación de la comprensión electoral está íntimamente relacionado el hábito electoral con la comprensión electoral por lo tanto de forma natural si uno es lector mejorará su competencia electoral sin tener que hacer absolutamente nada ojo otra cuestión es que queramos mejorar ciertas cuestiones en concreto dentro de esa competencia electoral o de la comprensión electoral una segunda forma de hacerlo realizando ejercicios específicos siguiente por favor bueno hay multitud de ejercicios que se utilizan para preparar digamos la mente al hecho de que vas a enfrentarte a un texto lo vas a tener que leer y recursos y actividades muy concretas que bueno son además yo creo que es típica rellenar huecos emparejar palabras un fragmento de frases recompensar perdón recomponer textos rehacerlo comparar las comprensiones poner un título a un texto resumirlo a los alumnos les funciona muy bien por lo menos en las aulas de niños de infantil bueno de infantil mis futuros profesores de infantil trabajo con ellos y la forma que tengo de hacerles que resuman la capacidad de resumir es a través de bueno te ha tocado tú hoy radias por tuite lo que vamos haciendo y se encarga de encontrar la motivación del mundo de resumir lo que se va diciendo lo que él considera más importante de hecho tiene que hacer un último tuit que resuma absolutamente todo y funciona muy bien le funciona no le tienes que explicar cómo se resume él ya ya saca sus herramientas de forma intuitiva además porque la motivación es la base es una de las cuestiones principales es digamos el ágil en vez de de leer la motivación esto ha demostrado que es uno de los factores más importantes dentro de las altas capacidades inteligencias múltiples porque ya vienen programados con esa motivación y nuestro caballo de batalla por ver cómo se motivan cómo se reactivan algunos que no tienen esa motivación no la traen digamos programada de casa ¿cómo se evalúa y se entrena la comprensión en función del nivel de los alumnos y de los objetivos específicos del curso esto es muy importante si queremos saber cómo van a evolucionar nuestros alumnos lo primero que tenemos que hacer nada más llegar es saber qué tipo de alumnos tenemos ¿qué tenemos? pues tenemos Jotra Jotra ¿qué quiero conseguir? pues yo quiero conseguir que en los informes pisa puntúen pues ya sé qué herramientas tengo que utilizar es muy fácil en realidad la teoría claro porque hay que poner en práctica que los niños debemos enseñarles a prepararse para el texto de forma que tienen que contestar tres tipos de preguntas las preguntas literales las preguntas inferenciales y las preguntas valorativas las dos últimas son las que más problemas da porque las literales al fin y al cabo lo único que haces parcialmente es rescatar la información un poco más y las inferenciales ya tienes que utilizar retirarlas de tu acervo cultural y vital para entender ciertas cuestiones darles un razonamiento lógico que te ayudará además con las preguntas valorativas digamos en el último escalón porque tú tienes que dar una opinión y no la opinión típica ah pues me gusta ah pues no me gusta no mi gusto o me gusta me gusta o no me gusta en función de qué y por qué bueno seguimos ¿cómo podemos evaluar perdón entrenar la competencia lectura desde el punto de vista PISA perdón PISA voy a centrar en PISA porque es el más completo tiene menos fallos desde el punto de vista metodológico básicamente son iguales pero PISA es un poquito más sólido los argumentos son más sólidos los niños tienen que prepararse saber que van a trabajar un texto los textos no tienen que ser excesivamente largos tienen que ser todo tipo de textos el texto debe ser real tiene que encontrárselo en cualquier momento en la calle no solamente textos literarios no solamente textos periodísticos tienen que aparecer pues mapas propuestos de medicamentos recetas de cocina whatsapp etc y diferenciar mucho y muy bien que todo lo que se lee no sirve para entrenar la competencia lectora esto es si es cierto que ahora se lee más que hace 20 años por lo menos a eso ha favorecido la tecnología de la información de la comunicación porque quien no tiene el whatsapp que le manda el whatsapp el line el telegram que hay 25.000 distintos quien no utiliza el facebook o el twitter o lo que sea lo utilizamos ahora bien como lo utilizamos está demostrado que la lectura de textos que se ajustan a la norma son los que provocan que puedas entrenar de forma natural la competencia lectora es decir si te retroalimentan leyendo a tu compañero que escribe mal que no sabe cómo expresarse etc etc estamos haciendo lectura sí pero no es lectura fructífera no se trata de decirle a los alumnos qué es lo que tienen que leer pero sí quizás indicarles qué es lo que no les sirve como lectura siguiendo antes de continuar con la diapositiva siguiendo con lo que os comentaba hay que preparar al alumno para saber que se va a enfrentar a un texto y que va a tener que contestar a una serie de preguntas que están clasificadas dentro de los tres tipos que os he comentado y hay una serie de cuestiones que sirven para activar el conocimiento previo del alumno sobre el texto y es que curiosen pues mira sabemos que vamos a trabajar pues sí vamos a trabajar con un texto de literatura que aquí estamos con el fondo de la historia pues hay que trabajar es un texto de tal persona tenemos que saber qué hace esta persona no es lo mismo saber que el naturalismo y Emilia Pardo Bazán bueno pues a finales del siglo XIX que se le dice que era el dos que si tú le dices al alumno pues Emilia Pardo Bazán y Minito Pérez la doctora en realidad y ya era donde sale o a su mayor sus tres niños ya empieza a mis niños y les funciona claro a mis niños de cierta edad a mis niños les funciona en buscar la anécdota en la mayoría de las situaciones de comprensión de toras ayuda muchísimo porque ya estás intentando buscar por dónde te salta la chispa el mecanismo el resorte que salta para que ellos puedan por su propia cuenta buscar la información porque un texto es parte de lo que vamos a leer una serie de requisitos del contexto que enriquecen y que hacen bastante más complicado leer el texto de lo que vamos a leer de forma literal tenemos que tener esos conocimientos y esos conocimientos se pueden digamos no entrenar lo que es la palabra que quería pero sí que se pueden activar con la motivación y la motivación algunas veces es una frase en concreto para que tú conoces a tu alumno evidentemente cada uno sabe lo que tiene en clase ¿qué es lo que le gusta? ¿qué es lo que le motiva? pues enfocar por ahí ¿qué es lo que a lo mejor necesito yo para engancharlo a leer? pues no le gusta la lectura vamos a engancharlo con cómics o tebeos quizás eso sea lo que pueda hacer que siga leyendo dependiendo le gusta la lectura de ese tipo no le gusta absolutamente nada algo a él es una cuestión que hay que mirar y en las aulas lo complejo es encontrarse querer homogenizar cuando es imposible porque por ejemplo en España la ratio normal de alumnos por infantil y primaria más o menos fluctúa muy poco aproximadamente 30 alumnos y 5 de ellos mínimo 5 de ellos tienen necesidades específicas entonces necesitas requieres y tienes que tirar de muchísima imaginación en algunos sentidos para enseñarles a leer enseñarles a que les guste la lectura que no encuentre inconveniente que luego yo hagan problemas y rechacen el acto de lector porque cada uno pues uno de tildes y que a lo mejor le va mucho mejor leer en colores todas las rojas las azules y demás no sé cada uno sabe lo que tiene en clase y tiene que mirar muchísimo peso para poder saber qué nivel tienen engancharlos y tirar hacia arriba bueno como se evaluó esta estas son dificultades que nos podemos encontrar a la hora de la lectura cuando nos enfrentamos a la lectura por ejemplo si el alumno estamos hablando de alumnos que en infantil pues sus profesores no lo van para un lario no sé cómo diréis aquí no los han motivado no los han puesto en contacto de forma indirecta con las palabras ya sea por un método bueno lo da igual se sienten muchísimo más trabajos porque necesitan saber decir lo que están diciendo y no se paran a pensar en lo que quieren decir sino cómo lo están diciendo en no silagar demasiado que la señora no te diga pues mira no lo estás haciendo bien podrías correr más a la hora de correr que esa es otra obsesión pero bueno la pobreza de vocabulario cuando vamos a realizar una lectura por diversión pues no te preocupas mucho la verdad si te sale una palabra casi que la puedes sacar por el contexto pero cuando estamos utilizando los textos en clase para un otro motivo que no sea la lectura por placer que sería la lectura como vehículo de enseñanza es necesario saber hasta qué punto los alumnos manejan o no manejan un vocabulario para que sea como punto de partida y podamos seguir avanzando y ampliando ese vocabulario el vocabulario es fundamental es una de las cuestiones que quizás deja claro totalmente a mayor riqueza de vocabulario una incidencia en la competencia de la lectura más alta escaso interés por la lectura ya son cuestiones que entran dentro del límite incluso personal y hay que ver cada caso de forma individual falta de dominio de las estrategias de comprensión las estrategias de comprensión casi salen de forma innata cuando eres lector pero sí que es cierto que la primera toma de contacto con la lectura el llegar y saber y conocer al autor esas estrategias de lectura que son básicas son fundamentales algunas veces no se ponen en práctica y ayudarían muchísimo a los alumnos problemas de memoria esto hoy me ha dado casi siempre por lo menos en España a una ansiedad generalizada de los alumnos los que me he dado cuenta hago experimentos con ellos algunas veces y yo le digo voy a hacer experimentos con nosotros y le digo vamos a hacer un examen venga vamos a hacer un examen le paso un examen de 10 preguntas verdadero o falso leerlo venga vamos a hacerlo que es fácil lo que veamos ahí hace su examen y cuando no ha de volver el examen digo quieto para un momento quedaros todos en vuestro sitio ¿habéis terminado todo? sí bueno ahora voy a leer el examen yo en voz alta y no hay ni una sola vez que me escuche ah o sea ¿has necesitado que le te lo llevas en voz alta para entenderlo? es que tú no has leído con la rapidez que tendría que leer has intentado ir más rápido de lo que eres capaz de leer la lectura conlleva el tiempo que conlleva cada uno tiene el tiempo de lectura es como dicen los japoneses requiere el tiempo que requiere y esta obsesión que hay ahora la cultura de la kid y ahora provoca que los alumnos pues no no dediquen el tiempo que necesitan la lectura la lectura es larga se la acerta ya es más complicado seguir a periodistas que hacen parrafadas como algunas veces dicen estamos ante el micro relato de los fan fiction que son siempre más cortitos y demás y la necesidad de terminar la ansiedad por terminar está implantada de una forma que perjudica notablemente la comprensión lectura de los alumnos pobreza de acero y cultural se pueden estabilizar redes por ejemplo saber que un guiu puede ser tanto una fruta como un animal desmotivación en ocasiones de pero por la vez en el momento concreto dice que no le apetece es por desinterés es por falta de concentración es por falta del hábito familiar que es fundamental que a los padres hay que educarlos también lamentablemente son problemas externos el niño que tiene problemas en su familia o tiene un supercubio hay que mirar el motor pues simplemente el estrés al que estamos habituados por lo menos en España si tú no contestas yo a mis alumnos le tengo la balbuasa para cuando surge la necesidad que siempre puedan estar en contacto conmigo bueno y me toques si tú no pasa nada si que yo te pueda responder es una cuestión que no depende de que el hecho inmediato es de que tú hayas hecho un acto y eso va a tener una repercusión inmediata porque bien por favor centrándonos ya en bueno a ver hemos pasado bueno pasa a la siguiente diapositiva por favor bueno lo que os he comentado antes es que el test de evaluación o entrenamiento en español en español perdón el test de evaluación de la competencia que está en español en evaluación y entrenamiento la he significado dos cosas pues como los dos parámetros que os he comentado antes las veces que se pueden consultar un dato en concreto o cuántas veces se lee un párrafo que puede resultar más dificultoso y el tiempo de lectura tanto de cada párrafo como del texto en general pasa por favor no sé, se voy por favor bien ahora vamos a ver como os he comentado antes un poquito por encima de la pizza y y y pasa por favor los números fluctúan varían un poco pero en la última edición de los informes PISA pasaron por su digamos vele de evaluación 67 países de distintos continentes y el número que participa para que la prueba sea válida para que te la acepten de hecho hay que pagar vale no sé veintitantos mil euros de cuesta que he estado cada vez que hacemos la historia de esta en un centro oscila entre 4.500 y 10.000 alumnos pase por favor como ya he comentado antes se pasan a alumnos de 15 años que están escolarizados o no están escolarizados no es pertinente a la prueba porque además se hacen dentro de centros escolares y a los profesores mínimamente se les preparan abarca las áreas no solo de lectura uy avanza un par de años abarca las áreas no solamente de lectura sino también de matemáticas y lo que en España se conoce con como cono es el conocimiento y dependiendo del año en el que se realice prima una de las herramientas que se evalúa pero como herramientas que se evalúa competencia que se evalúa en la última le tocaba la competencia de lectura si no recuerdo mal y entonces el 60% de las preguntas versan sobre justamente esa competencia por favor pasad bien dos horas dura la vida se hace con lápiz no se puede tachar y hay en 40 minutos que se evalúan a través de tachos electrónicos en algunos países se hace en otros países no se hace todavía no está bien implementado con una pregunta de elección múltiple con abiertas y cerradas me va a dar un falso rellenar huecos las abiertas están muy limitadas porque evidentemente a la hora de corregir es muchísimo más subjetivo corregir una pregunta abierta que una pregunta que no te queda más que elegir una opción pero si tienen un mínimo tiene que haber un mínimo de 20% de preguntas abiertas además se realiza un test de contextos de 30 minutos donde el alumno responde a preguntas sobre su situación familiar porque es muy importante tener en cuenta justamente cuestiones como una familia que está desestructurada o que no le está a una familia selectora o que no lo es una familia con alto poder adquisitivo que paradójicamente en España los estudios los últimos estudios que se han estado haciendo están relacionados la compra evidente tiene que relacionar siempre es comprar tiene que relacionar con dinero pero la compra de libros está relacionada con la clase socioeconómica a la que pertenece el alumno a mayor nivel más alto de estatus social la lectura es una de las cuestiones donde ellos se gastan el dinero bien se va a hablar con los centros de los docentes pasa por favor PIRS estamos hablando de niños de primaria ya pasa siguiente este estudio la de hecho lo fundó un señor se llama Gordon que no es muy dado a trabajar en el equipo cuando le preguntan bueno por qué han sido esta serie de Twitter ya como por qué se han evaluado así tal tal no es muy dado a preguntar nosotros tenemos mucho interés en que me expliquen ciertas dudas que tenemos con los informes que ellos efectúan y son muchísimos más herméticos que PISA PISA sí de hecho no sé si aquí en Perú también funcionará así hay un comité español para los informes de PISA y está integrado por personas que han sido o son generadores de texto de los que se evaluan en los informes PISA bueno fundaba en el 59 bueno en los últimos 45 años a través de las políticas y educativas y demás pues se han colado en 60 países viene a ser PISA en cuanto a económicamente lo que cuesta y mide eso sí específicamente solo exclusivamente PIS competencia lectura no mide tres cosas y lo mide en alumnos de cuarto de primaria es decir de 9 o 10 años pasa así presta preciedadles interés a los procesos de comprensión que te vienen a lectura recuperar información gerenciar interpretar estos son procesos no tipo de pregunta los propósitos de la lectura para qué estamos leyendo estamos leyendo desde un punto de vista lúdico estamos leyendo para conseguir algo los hábitos y altitudes ante la lectura desde múltiples puntos de vista evidentemente la valoración que se hace individualmente del hábito lector la concepción que tiene cada uno de si es lector o no porque por regla general nos encontramos antes falsos lectores entre comillas que se dicen por la necesidad de pertenecer a ese grupo de lectores y demás pero luego siempre encuentran la excusa de no tengo tiempo he hecho un cansado y se le llaman falsos lectores justamente porque ellos piensan que son más lectores de lo que en realidad son pasa por favor la prueba cuadernillo que tiene dos unidades por bloque de evaluación el tiempo es más corto 40 minutos y hay un escándose entre medio de 20 minutos porque según estudiantes se han hecho también en Finlandia la capacidad de prestar atención de un adulto ya no vamos a hablar de un niño y de 50 minutos más de 50 minutos pues esto está frenando el tiempo no está haciendo caso y entonces ellos pues han cogido eso muy y se lo tomaron y se lo han hecho y sí que lo han digamos diferenciado de esa forma desde el punto de vista del tiempo la estructura cada bloque unidad de evaluación consta de un texto de estímulo aproximada de unos 750 palabras que es casi como un resumen de pero bueno seguido una serie de preguntas una medida de 12 preguntas por texto varios tipos igual que el que nos encontramos con PISA opción múltiple desestructurada abierta los booleanos que se le dicen cuando la respuesta es sí o no no cabe otro tipo de respuesta pasa por favor y pasa en el siguiente material pues un poquito ah gracias pues el millón de la prueba el cuestionario para los alumnos evaluados el cuestionario para los padres o tutores legales que también se hace cuestionario para los profesores y cuestionario para el director del centro en PISA también lo hace la evaluación del centro se hace siempre a través del proceso de estudio o del director pasa por favor pasamos a Tequi Tequi que es lo que ha hecho un refitillo está ahí en esa dirección web se está incorporando actualmente por lo tanto funcionan unas cuestiones y otras hay unos parámetros que se funcionan y otros no como es físicamente por dentro lo voy a pasa por favor se tendrá también una cuestión que no tienen en cuenta que si nosotros hemos querido coger es el marco europeo de referencia el plan Mologna con el que siempre nos estamos guardando allí en Europa y el enfoque orientado a la acción saber saber hacer saber ser y saber aprender justamente las preguntas aparte de que se puedan dividir o no como indica PISA nosotros nos llamamos más por PISA que por PISA nos centramos y nos enfocamos a cómo se debería vivir también porque esto va enfocado también a la secundaria pasa por favor evidentemente no tiene en cuenta los textos orales son textos solamente escritos porque lo que se mide es la comprensión lectora no la comprensión oral pasa por favor físicamente es así digamos que tratamos de que la distracción sea mínima es decir no hay posibilidad de subir una foto no hay posibilidad de utilizarlo como es una red social donde tú puedas incluir otra serie de informaciones nos hemos centrado justamente en la información que puede ser interesante para por ejemplo los centros o los profesores ¿por qué? porque al rellenar esta serie de datos luego se acumulan de forma anónima totalmente anónima no se sabe quién ha rellenado esos datos y pueden ser consultados es decir está pensado para que tú puedas decir pues a ver la comprensión lectora en niñas del sexto de primaria en Andalucía y en Cataluña y hace la comparativa directamente te arroja también tablas y gráficos y está pensado justamente para eso la única variedad que tiene para que puedan tener los datos personales de consulta es que un centro educativo previamente haya solicitado la inclusión en esta base de datos entonces el director tiene acceso a todos los datos de los alumnos y cada profesor tiene acceso solo y exclusivamente a los datos de sus alumnos para poder medir y entrenar la comprensión a través del programa se elige evidentemente en función de lo que se quiera entrenar si nos vamos a entrenar bueno tengo estudios generales y no me interesa por edad bueno va seleccionando y el programa informático evidentemente va tirando de texto en lo que está cuadrando la información que tú le has creído pasa por favor es muy básico bienvenida estás dentro y tiene el panel este panel sí que no ha variado se mantiene panel de inicio para saber que estás dentro de ese programa consulta de datos es decir cuánto esté hecho qué puntuación he obtenido dónde debo mejorar en preguntas inferenciales en textos discontinuos cómo va mi entrenamiento en números y gráficos la evaluación quiero hacer ahora preguntas de evaluación no hay una diferencia a la hora de entrenarte y evaluarte la evaluación se asemeja funcionalmente y formalmente a PISA en todo el tipo de texto la cantidad de texto solo que nosotros ya hemos intentado reducir esa cantidad de texto justamente con función del tiempo porque dos horas nos parece excesivo y ahí sí que hemos tirado justamente de los parámetros PIS perdón PIS porque favorecen un montón el evaluar sin que el alumno se sienta ya que no sabe por dónde se va a tirar y esa realización no tiene más historia es tan simple como eso pasa por los un saludo si entras con unos estudios generales tendrás un nivel inicial medio y avanzado si vas entrando con otras características por ejemplo en C1 para estudios para los que son estudiantes de español que son de lengua sale otro tipo de menú en entrenar el ejercicio en función a justamente el ejercicio de mano siguiente diapositiva por favor te da opción a mejorar pero la opción a mejorar siempre va enganchada a la guardia siguiente por favor esto lo vamos a pasar muy de prisa siguiente bien esto es un ejemplo pues una receta hay dibujos el dibujo como bien han comentado los compañeros es parte importante de la comprensión facilita o dificulta esa comprensión y en algunos casos también puede ser un añadido totalmente estrictivo que no tenga ninguna atención todo eso se va a ver gracias por favor tipos de preguntas que se pueden encontrar se trata de una pregunta abierta pero esto no lo vamos a hacer para programarlo desde el punto de vista informático es más complejo nosotros tenemos que cerrar acotar muchísimo las preguntas abiertas y tenemos que dar por válidas o no válidas una serie de respuestas que podamos obtener en función justamente de de esa apertura de de la pregunta intentamos que no sean frases las clases muchísimo más complicadas de programar y que las respuestas cuando son abiertas son como máximo de tres siguen como estáis viendo vais señalando aquí si seguía también preguntas abiertas se puede pasar se puede revisar el texto y si se revisa el texto aparece de nuevo con una peculiaridad el texto no se ve el texto para verlo hay que pasar el cursor por encima y donde tú pases el cursor se va poniendo en claro si no se ve borroso y ya me está indicando el programa está registrando que el cursor está en una línea en concreto que ha tenido que consultar una vez las que sea y ya es la forma que viene el programa de recoger cuántas veces ha necesitado ese alumno o esa persona consultar el puntuador en concreto pasamos como podéis ver las preguntas se ajustan perfectamente a la tipología PISA y hay una necesidad de ordenar de mayor o menor aquí son enterables booleanos de sí o no verdadero o falso siguiente por favor y luego da una puntuación aquí te da aquí no la completa porque esta fue la primera prueba que se hizo evidentemente en la parte final sale la información gráfica la que puedes pinchar y puedes hacer incluso una comparativa a tú con lo que has hecho con respecto a otras personas de forma anónima eso sí siempre anónima la única función como os he comentado que puede ser con datos o siempre a través de los centros educativos con una firma de documentos y demás o lo típico que impone la ley en España la ley de protección de datos etcétera pero si no sí que puedo compararme pues con los niños de mi edad que están haciendo lo mismo que yo pues a lo mejor hay que interrumpir pasa por favor pasa por favor ya como era la última no 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 si queremos el trabajo gracias un aplauso que es muy bien la exposición creo que su exposición ha respondido algunas interrogantes o preguntas que ya el público se hizo anteriormente vamos ahora estamos justo con el tiempo vamos a tener otros espacios en los cuales podamos intercambiar, recién estamos empezando así que vamos a tener otra oportunidad seguramente de seguir compartiendo y también de ver lo que son las preguntas el material va a ser colgado próximamente vamos a darnos un plazo de 15 días a 30 días para poder colgarlo vía nuestra página más adelante y en el CDC van a estar las ponencias de todos los ponentes que han estado competiendo vamos a invitar a Jessica Rodríguez invitamos a Nati Calero invitamos también a Claudia Calero para que hagan reconocimiento respetivo a nuestros tres últimos ponentes quienes nos han acompañado este día sobre un tema tan álgido y tan complejo también no solamente para el Perú sino para todos los países invitamos a Sandra Aldo y también a Elena adelante por favor para hacer la entrega respectiva del reconocimiento que hace lectura 360 grados Asociación Internacional de Promotores de Lectura a ver a Sandrita fuertes aplausos Jessica Rodríguez la Jotito primera va a ver para el recuerdo listo invitamos ahora Nati acompañan para Aldo buenos aplausos gracias empezamos a hacer con tu experiencia nos ha podido y nos queda pendiente una ponencia más como está un país cercanísimo aquí en la Machina ya te trajimos de nuevo ¿sí? y Elinita para elinita también muy bien se han preparado los jóvenes que nos van a dar una sorpresa se ve que ese pisco le va a durar para todo vamos a ver una ponida para el recuerdo eso fuertes aplausos invitamos a todos ¿faltó? ¿ya está? ya estamos listo invitamos a a que puedan sentarse y puedan apreciar puedan apreciar a ver vamos a dar pase a Iván y Caterin que ya están listos por ellos hemos hecho todo este evento por los jóvenes por los niños y queremos ver y disfrutar de esa marinera adelante Iván y Caterin un aplauso por favor para ellos ellos son campeones de marinera de la categoría unidad en Trujillo campeones nacionales así es que nuevamente un aplauso por favor para ellos ellos son nuestra razón de ser y creo que todo el evento ha sido referido a nuestros niños y a nuestros jóvenes y con ustedes el baile final para cerrar con broche de oro de Caterin e Iván aplausos gracias ¡Gracias! 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 Muchas gracias por mi activa que ella hizo una muestra viva de lo que se puede lograr con estimulación, amor, tolerancia, los queremos mucho, gracias realmente, pero no saben, hay una sorpresa para ellos, ¿qué será? ¿dónde está? No la veo, a ver, no, no lo van a creer, Caterin y Baja, no van a creer lo que hay, ¿quién la venía a visitar? ¡Bien! ¡Racito de Caterin! Les entrego su certificado por haber participado en este evento iberoamericano de comprensión lectora. Y invitamos a todos, por favor, que me pueden decir, a todos los participantes al evento, por favor, tienen que bajar para tomarnos la foto final, por favor, con todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!